Continuamos con más información, gracias por continuar con nosotros, gracias por informarse con nosotros aquí en Imagen Televisión en Sal y el Sol. Seguimos con esta cobertura especial acerca de este sismo que se registró el día de hoy a las 10.29 de la mañana. Ya lo saben, en una magnitud de 7.5 grados. Estamos Enrique Beñanueva y yo con ustedes. Imágenes en vivo del primer cuadro de la Ciudad de México. Aquí estamos viendo la zona de la plancha del Zócalo Capitalino. Ahí estamos viendo a nuestros reporteros viales cómo están recorriendo las calles. Ya estamos viendo que la gente, la mayoría, ya regresó a sus actividades normales. Hay muy poca gente en las calles. Hay que recordar que este primer cuadro de la Ciudad de México está cerrado precisamente por esta pandemia de COVID-19. ¿Qué les parece ahora si nos vamos con mi compañero Arturo Páramo? Nos tiene información importante de lo que estaba ocurriendo a raíz de este sismo. Mi querido Arturo, vamos contigo. Cuéntanos, por favor, qué está pasando. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? El presidente López Obrador ya inició un tercer comunicado en el día de redes sociales. Eso lo hizo a través de Twitter y dio un poco más de detalles acerca del sismo que ocurrió esta mañana. Ya confirma la muerte de esta persona en Huatulco, pero insiste que no hay daños mayores en la costa de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca también reportó algunos daños, pero la mayor parte del país soportó bien este movimiento telúrico. Y pues habla en este tercer mensaje con David León, el coordinador de Protección Civil. Y pues es quien le da al presidente de la República estos detalles acerca de los daños ocurridos por el sismo. Y pues nada más recordarles, la alerta sísmica que funcionó bien hoy es una red de 97 sensores que hay en la costa del Pacífico. Y es la que alerta a la Ciudad de México de un inminente terremoto de grandes proporciones. Hasta ahora hay 77 alertas públicas que ha emitido la alerta sísmica en toda su historia. Y es uno de los inventos, uno de los dispositivos físicos, técnicos, creo que más importantes con los que cuenta la Ciudad de México. Y hoy en la mañana inició su alerta número 77, que si bien nos da un buen susto, pues también es eso que hace que salga en vida. Y por parte de Protección Civil Nacional, también se hizo la alerta de un posible crecimiento del nivel del mar de hasta 113 centímetros de nivel de agua de marea en la zona del epicentro. Esto es enfrente de las costas de Huatulco, donde hasta el momento de lo que ustedes comentaban, hace unos instantes, había algunas imágenes de cómo el mar salió retirado y comenzaba a regresar. Pero por lo que dice Protección Civil, no iba a ser de más de 113 centímetros este retorno del agua hacia la costa. Exactamente, mi querido Arturo. Pues estaremos muy al pendiente de toda la información. Gracias por compartirnos estas noticias. Seguimos pendientes, Quirán. Gracias, mi querido Arturo. Justo lo que decía, la alerta sísmica le ayudó mucho a los mexicanos, a los capitalinos en este momento, porque nos dio casi dos minutos de ventaja para poder hacer la transición hacia las calles. Esto tiene que ver mucho por el epicentro. Debido a que fue en Huatulco, tuvimos dos minutos para poder tomar medidas respecto a una vez que sonó la alarma. Hay veces que la alarma suena cuando está temblando o cuando ya tembló. Esto fue la razón. Y si usted nos está sintonizando en este momento y no se ha podido comunicar con sus familiares, déjeme decirle que Grupo Imagen ya hizo un recorrido. Le podemos decir que tanto zonas de Xochimilco como Tlalpan también recorrimos parte de Insurgentes. Entonces, tomamos Paseo de la Reforma, dimos una vuelta por ahí por Mariano Escobedo en Polanco, nos fuimos hacia Juárez. Después tomamos la zona del Zócalo, viajamos hacia la Condesa y a la Roma. Y salvo algunas paredes que ya estaban reblandecidas por el temblor de 2017, no hay daños de condensación, salvo hay unos cables que se cayeron que, por fortuna, Protección Civil ya está tomando en cuenta. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través del Grupo Cóndores, está monitoreando los recorridos que están haciendo en la capital y hasta este momento no hay daños de considerar. Las personas que estaban dentro de los hospitales, sobre todo los que más tienen ahorita los focos de atención, son los hospitales COVID, nos están comentando que no hay alguna afectación mayor. La T2 del aeropuerto de la Ciudad de México sufrió ayer algunos daños, pero nada de considerar. Y nos van a mostrar ahorita, les vamos a mostrar en este momento una fotografía. Esta fotografía es justamente uno de los momentos en donde, bueno, pues ya las personas están saliendo. Y, híjole, desafortunadamente, Irán, pues hay que decirles que tengan mucho cuidado. Sabemos que los nervios nos queremos abrazar, queremos algo de reconfortarnos, pero en época de pandemia, pues hay que hacerlo con la debida distancia y, sobre todo, utilizando al menos cubrebocas y careñas. Que mira, que me imagino que mucha de esta gente que se está abrazando entre ellos son familiares que viven juntos. En este caso, pues no hay problema porque ya viven juntos. Entonces, el problema es cuando son gente que no viven en el mismo sitio, en el mismo hogar o que trabajan en diferentes partes de la ciudad. Pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial. No se vayan, regresamos con mucho más información aquí en Sal del Sol.